Lo quisimos mucho Emilio, se nos fue alguien muy querido, una hermosa persona, lo conocí desde el trabajo, pero después fui amigo de él en la vida y estamos todos muy tristes. Mucho, mucho, ha sido un gestor de grandes éxitos, un señor para trabajar y en la vida también, alguien a quien quisimos todos de una generosidad absoluta. Y me da mucha tristeza con esta enfermedad que te degrada y te lleva, o sea, nadie zafa de esto. Y él estaba con mucha fe, con mucho optimismo, permanentemente lo hablamos. Hace tres semanas fuimos a almorzar solitos los dos, hablando, y estaba con ganas de trabajar, estaba con ganas de llevar zafo de esto, yo salgo. Para mí es tristísimo calcular que hace 32 años nos juntamos un día y creamos Brigada Explosiva y desde ahí son 32 años de compañerismo, de trabajo, de felicidades, de compartir una vida que la verdad me cuesta creerlo. La verdad que para mí Emilio fue mi soporte porque nosotros recibíamos un libro y nos sentábamos con Emilio en la oficina y escribíamos y grabábamos todo. Hemos pasado por muchas anécdotas, hemos trabajado juntos, siempre nos hemos divertido mucho juntos. Y para mí es un golpe muy fuerte. Era un capocómico muy gracioso, muy generoso con sus compañeros y con todos. Yo, para mí era como un hermano.